Traigo peinados, muños fáciles para cualquier evento que a veces no sabemos qué hacernos en el cabello Entonces por eso que decidí esta vez traerles algunas ideas de cómo poder hacernos unos peinados fáciles, elegantes y que quedan súper bonitos O a veces simplemente queremos andar con el cabello recogido pero que se nos vea bastante bonito O hacernos algunas trencitas fáciles para poder andar en casa o en cualquier evento Así es que espero que les gusten estas ideas de moños y de trencitas fáciles para andar muy bonitas con el cabello recogido O para cualquier evento que tengamos o en nuestro día a día Mis preciosos espero que les guste Comentenme cuál es el más fácil que han visto de todas estas ideas de peinados De igual manera si les gustó dejarme su like Y nos vemos en el próximo video De igual manera que más idea les gustaría que les trajera Bye mis hermosas